Te ves tan linda cuando te levantas Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Cinco o dos pero ese culo aguanta Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Tú, me gustas natural Acabas de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Tres partes encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes, no, no, no lo dudes, yeah Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botar sin la fantasía Ese culo me mata Se lo como a cuatro patas Me da el tiempo como en vaca Un minuto ya se empapa Tú, uh, 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 yeah Tienes to' lo que yo quiero De esta grande escuela juega Vejo ese caramelo Uh, 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 yeah Tienes más buena cada día Yo te quiero to' los tíos Tienes más guapa cuando te levantas Tienes más guapa cuando te levantas Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Cinco o dos pero ese culo aguanta Tienes más guapa cuando te levanta Cómo lo hace yo no sé, yo no sé Tú, me gusta el natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Reparte encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes, no, 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 no dudes Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botes una fantasía Ese culo me mata, se lo como a cuatro patas Me da el tiempo como en vaca Un minuto ya se empapa Tú, oh, 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 yeah Tienes to' lo que yo quiero De esta gran escuela juego Dejo ese caramelo Uh, 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 yeah Tienes más buena que de ahí Yo te quiero todos los tíos Ni se presta, ni se fija Y ayer te ves más guapa cuando te levantas Cómo lo hace yo no sé, yo no sé Cinco, dos pero ese culo aguanta Cómo lo hace yo no sé, yo no sé Tú, me gusta el natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Reparte encima de mí pa' que sube Si quieres pego Pero ese culo aguanta Cómo lo hace yo no sé, yo no sé Tú Me gusta natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Reparte encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes No, no, no lo dudes, yeah Baby, yo ya no sé estar sin ti Como botas una fantasía Ese culo me mata Se lo como a cuatro patas Me da el tiempo como en vaca Un minuto ya sin papa Tú, uh, 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 yeah Tienes to' lo que yo quiero Te veo más guapa cuando te levantas Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Cinco o dos pero ese culo aguanta Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Tú, me gusta el natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Tres patas encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes, no, no, no lo dudes Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botas son las fantasías Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Tú, me gusta el natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja, nunca en baja la nota me sube Tres patas encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes, no, no, no lo dudes Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botas son las fantasías Ese culo me mata Se lo como a cuatro patas Me da el tiempo como en vaca Un minuto y ya se empapa Tú, uh, 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 yeah Tienes to' lo que yo quiero De estas grandes culas juego Dejo ese caramelo Uh, 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 yeah Tienes to' lo bueno cada día Yo te quiero todos los tipos Ni se presta ni se fía Yeah, yeah Te ves más guapa cuando te levantas Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Cinco, dos, pero Pero ese culo aguanta Cómo lo haces yo no sé, yo no sé Tú, uh, 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 me gusta el natural Acaba de levantar sin maquillar Ya yo no me tengo que empastillar Para sentirme en la nube Nunca en baja la nota me sube Tres patas encima de mí pa' que sube Si quieres verme, llámame, no dudes No, no, no lo dudes Baby, yo ya no sé estar sin ti Cómo botas una fantasía Ese culo me mata Se lo como a cuatro patas Me da el tiempo como en vaca Un minuto y ya se empapa Tú, uh, 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 yeah Tienes to' lo que yo quiero De estas grandes culas juego Dejo ese caramelo Uh, 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 yeah Tó' más buena que de ahí Yo te quiero a todos los días Ni se presta, ni se fía Yeah, yeah Te ves más guapa cuando te levantas